Amigos de Turisteando, me encuentro en un lugar espléndido para poder vacacionar y relajarse aquí en Puerto Vallarta y es nada más y nada menos que el hotel fantástico Plaza Pelicanos Grand Beach Resort y yo estoy con Osmar Fuentes, quien es gerente de ventas del hotel. Osmar, ¿cómo estás? Muy bien, Greta, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a transmitir a Turisteando. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias a ti, muchísimas gracias por recibirnos. Osmar, platícanos sobre este hotel. ¿Qué ofrece a los visitantes, a las personas que vienen a Puerto Vallarta? Bueno, primero que nada servicio, ¿no? Creo que es lo que nos ha distinguido a últimos años realmente. El servicio cálido, la gente aquí de Puerto Vallarta, pues es algo que podemos presumir su gente, ¿no? La calidez de todo lo que te está atendiendo, ¿no? El mesero, la camarista. Entonces eso vendemos y haciendo un poquito más técnicos, pues vendemos unos paquetes todo incluido, ¿no? El hotel es un concepto todo incluido y tenemos una gran ubicación sobre todo, ¿no? Para toda esa gente que va a venir a Vallarta por primera vez, por ejemplo, les queda muy cerca lo que es el centro, les queda muy cerca lo que es el aeropuerto, les queda cerca lo que es la terminal de autobuses. Entonces la ubicación también es un punto fundamental de Plaza Pelícanos. Y bueno, Osmar, a ver, platícame realmente cómo es que funciona este todo incluido aquí en Plaza Pelícanos. Tenemos la idea, pero yo creo que en cada hotel puede variar. ¿Cómo es que funciona aquí? Claro que sí. Pues primero que nada, permíteme presumírtelo, es uno de los todos incluidos más extensos de toda la zona. Es un todo incluido de 24 horas. Y bueno, para toda esa gente que nos está viendo, ¿qué significa un todo incluido? Pues que ya tiene incluido todos sus desayunos, todas sus comidas, sus cenas, todo lo que son sus alimentos. Y de igual manera lo que son las bebidas. Y no se tienen que preocupar por nada. Manejamos horarios de restaurantes muy extensos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media, para comer de 1 a 5 y para cenar de 6 a 10 y media. Y aparte después, ya más en la noche, manejamos lo que son los famosos snacks, que de hecho durante todo el día también están incluidos. Justamente te iba a preguntar sobre los niños, porque es un tema importante que a veces las familias se quieren ir de vacaciones, pero dicen, bueno, nos vamos a algún lugar y con quién dejamos a los niños. O a lo mejor nos vamos de vacaciones y estando allá vamos a tener que estarlos cuidando todo el tiempo. Entonces imagino que igual el Kids Club es como tipo un lugar donde los niños se pueden quedar seguros y los papás pueden estar tranquilos. Sí, claro, las chicas que están encargadas del Kids Club, como comentas, están muy capacitadas. Y sí, les van a poner actividades durante todo el día para tenerlos entretenidos. Osmar, tocando otro tema, para las parejas, los recién casados, ¿tienen algunos paquetes? Excelente que me lo comentas. Sí, de hecho manejamos nuestro paquete Luna Mielero. Este paquete Luna Mielero, atención, es sin ningún costo. Entonces, se pueden venir a disfrutar de ese bello momento y durante su estancia van a llegar a la habitación y la van a encontrar toda decorada, con una botellita de vino y durante todos los días posteriores les vamos a dar ciertos detallitos para que se sientan a gusto, confortables. Excelente. Bueno, amigos, yo me voy a ir a conocer más del hotel porque la verdad es que tiene muchísimas cosas. Se me olvidó preguntarte algo. Actividades para los adultos. Sí, bueno, contamos con todo un staff de actividades dentro del hotel. Durante todo el día tienen unos salarios establecidos. Por ejemplo, pueden ser concursos ligeros como juegos de mesa, bingo, todo ese tipo, hasta actividades un poquito más físicas como voleibol, fútbol, todo ese tipo de actividades. Muy bien. Pues bueno, amigos, ya escucharon todas las actividades, cosas que hay que hacer aquí en Plaza Pelícanos, la ubicación que es muy importante por si quiere ir al centro o quiere ir a cualquier parte de Puerto Vallarta que sea fácil desplazarse, ¿verdad? Sí, claro, estamos en una ubicación inmejorable. Estamos a cinco minutos del malecón, un punto estratégico de los que van a venir a conocer Vallarta, hermoso malecón recién remodelado. Entonces, pues no tienen otra opción que no sea Plaza Pelícanos. Excelente. Amigos de Turistiano, ya escucharon a Osmar Fuentes y bueno, yo me voy a conocer Plaza Pelícanos aquí en Puerto Vallarta y no se despeguen. Esto es Turistiano. Muchísimas gracias.